pregunta para fallar como supuestamente nos conocemos mucho si tengo que vestirme digamos ahorita que me vestí para esto que me pongo primero el vestido o los tacones no jamás los tacones siempre me en tacono primero siempre me en tacono y ahí si me pongo lo que sea si es loquísimo yo sé estoy loca tú es lindo no porque es fácil es fácil muy fácil porque siempre llego con la letra prendida al set una estudio estudio harto dos no veo de cerca eso iba a decir se pueden revelar intimidades porque fabián no ve nada que me gusta más el vallenato el reggaetón el vallenato es difícil y sí 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 más está cuál es el artista que a mí más me gusta de música carlos vives difícil y más no lo sabe nadie y que esta temporada y que no se la pierdan que se enamoren otra vez de los nuevos personajes de los personajes que ya estamos y que hagan de esto un éxito otro éxito más así es un beso gigante y los queremos demasiado todo el respeto para ustedes